Mi nombre es Ana Valentina Rojas Durán, tengo 14 años, soy del Instituto Santa María Goretti y estoy representando la categoría de canto en mi Santander es una nota. Para mí ser un santandereano es un orgullo ya que me siento muy alegre de poder representar a mi departamento. ¡Oh, oh, oh! 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 No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que el saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. ¿Y dónde te escondes para llenarme de ti? Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. ¡Oh, oh, 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 oh! Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. 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 Sí, sí, sí. que te sientas mujer, solamente conmigo, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti.